La evolución musical, la evolución musical que tú esperabas Está a punto de aparecer sobre este escenario La música de bandera, como de la verdad, las he escuchado Desde su formación hasta el día de hoy Desde su formación hasta el día de hoy Lo que han tenido claro es que son sobre todas las cosas una propuesta genuina Hace lo que pase, lo primero es el orgullo de su raza Oigan que cuesta, vale la pena luchar con su fio Y pude ser sin un cielo auténtico, auténtico, su estilo Visando suertemente los escenarios donde se presenta Su estilo único y presencia incomparable No somos una banda de otro mundo Pero sin tener otro nivel Debería ser una ocupación con la experiencia necesaria Para llevarte con su música Verdadero valor musical ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ya está daughter A todo el mundo divertido, que a todos divertidos. muñenco Un sonido cibernético Y dónde están los borrachos, mi sobra A todo la gente querida que está divirtiendo se pasa, lo de mejor Aeni le dijeron A bailar y a que no baile Es porque tiene para maquinar un ritmo Rus midi ¡A partida, ahorita! ¡Ahora, ahorita! ¡Hola! ¡Inocio y el Grito! ¡Echa! ¡Ahora, ahorita! ¡Ahora, ahorita! ¡Sale, viejo! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya mi dedo me andaba Escucha el grito, mi compadre ¡Échese un grito, Vinci! ¡Cómo ve! ¡Otra vez! Ya mi dedo me andaba ¡Vamos! Si me consigue Si te volví ¡Asísela! ¡Vámonos! 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 Esa mamá por vida acordará al amanecer ¡Gracias! 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 ¿Veis? ¿Veis? ¡Veis! ¡Veis! ¡Gracias! ¡Veis! 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 Otra me cante, que también discretamente Volve a besar la alma fiel Mientras ella pule acá, por la madre lleva rosas Hay una gente amante que sufre tan poderosa Ella pide con su tiempo, que le salga a la pie y la esposa Que madre le da a mi mamá, otra vez se ha comprobado Como para caer nuevamente, ya se encuentra en el mercado Y no vengo en cuenta Otro día que se va a ganar Y luego para todas las chicas hermosas Los chicas hermosas Los chicas hermosas Los chicas hermosas Y por eso te acariciste y te pasé mi ilusión Y ahora te acariciste y te pasé mi ilusión Y por eso te acariciste y te pasé mi ilusión Y ahora te acariciste y te pasé mi ilusión Que van a ser otra biblia en mi alma Ve a las gloria sooner que tembl payload Lleva pu fin en la!, de mi vida escalador Por aracarme de vivir así cualquier Ni por olvidarte estoy pedido en mi espacio Te cuatro! Y olvidarte mi invitle a tener cargo al tiempo Nadie rabacarte de tus ángeles, tras pirámides Y hay que decirle que el pueblo es como antiguo Y tan sencillo, el final de nuestra historia El final de nuestra historia, el final de nuestra historia El amigo y el enemigo, el señor está conmigo No puedo borrar este capítulo de mi vida En mi lado para mi extraño arrepentido a mi alma Música El final de nuestra historia, el enemigo, el enemigo Y el enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo Y estas miradas de la lago, que te pido el cual Y cuando me aburrán, me aburrán En la puerta de las leyes, cerca de la maría Y en el momento 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 Y el cambio en rato de olvidar es imposible Soy me aburriste porque tal vez yo te amo Y en el momento 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 Y a mi mamá, y a extrañarte mi mamá Y a mi mamá, y a mi mamá Y a mi mamá, y a mi mamá